Escándalo en el Miss Universo 2022 ¿Copió Arbonne Gabriel la pasarela de Yannick Maceta? La coronación de Arbonne Gabriel como Miss Universo 2022 causó controversia debido a que en redes sociales se viralizó un video en el que se evidencia una muy parecida pasarela entre ella y la ex Miss Perú 2020, Yannick Maceta. Muchos usuarios consideran que Arbonne copió la peculiar caminata de Yannick y además su traje de noche también era similar al de la modelo peruana. Las reacciones de los usuarios en las redes sociales fueron negativas hacia Arbonne ya que la acusaron de haberse inspirado en Yannick para ganar el concurso. A pesar de esto, ambas son consideradas bellas y elegantes.